El fútbol ya tiene el primer campeón del año, es para River que le alcanzó con un empate. El partido con Independiente en Salta terminó 1 a 1, primer tiempo sin goles. En el segundo, ahí está, a los 31 minutos, gol de Lucas Pusineri, el ex de River, marcando el 1 a 0 para el Diablo. Pero unos minutos después empató River, a los 36 minutos, Fernando Belusi, figura del partido, empató de tiro libre, el árbitro Laberni expulsó a Poncio, Mateu y Pusineri. Recordemos que River es el primer campeón del año. Este sábado, también por el torneo del verano, definiendo los otros puestos, juegan Boca y Racing en Mar del Plata. En las próximas horas, nada más. Gracias por ver el video.